Ahora tomamos contacto desde la comuna de Pudahuel para entregar más detalles respecto a esta lamentable situación ocurrida en horas de esta tarde acá en el sector el noviciado porque en un canal de regadío como tú ya lo adelantabas se fue encontrada una mujer de sólo 23 años con evidentes signos de haber sido golpeada en reiteradas ocasiones amordazada, amarrada de pies y manos digo y fue auxiliada por los mismos vecinos de un camino boscoso que se encuentra acá en este sector, fueron ellos quienes encontraron a esta persona a esta víctima, como ya les decía imposibilitada de poder dialogar con ellos, según lo que pudieron relatar los mismos vecinos, esta mujer se encontraba inconsciente en este lugar, de ahí el llamado urgente a carabineros de este sector para poder asistir a la víctima y también a las ambulancias para poder trasladar a esta mujer de sólo 23 años ya les decía hasta la posta de acá el centro asistencial de la comuna de Pudahuel. Según los primeros antecedentes, esta persona como ya les decía, se encontraba inconsciente, lo cierto es que tuvo contacto con estos vecinos quienes la auxiliaron, pudieron saber su nombre y fue de ahí que entonces se le trasladó a la al hospital de este lugar para poder asistir a la víctima. Conversamos con parte de los vecinos y también estuvimos en el lugar donde se estuvieron realizando y se están hasta este minuto realizando las pericias por parte de personal de carabineros y también por parte de personal de la DIPD, la PDI. Los invito a escuchar parte de esas declaraciones. Veo una Lola que levanta su vista, avancé, nos devolvimos, le digo a mi esposo devuélvete porque hay alguien ahí, es una Lola. Nos devolvimos efectivamente, estaba boca abajo, la doy vuelta y me encuentro con la sorpresa que era una Lola. Traté de hablarla, estaba inconsciente, un poco más allá, estaba Carabinero en un choque, le digo devuélvete, anda a buscar a Carabinero, yo me quedo con la Lola. Ahí estuve todo el rato hasta que Carabinero llegó, tratando de reaccionar para decirme su nombre o de cuándo estaba acá. La encontró un amigo, los que están declarando, pero bastante preocupante, o sea, deja harto que desear porque una parte que no hay luz, es un camino bastante peligroso, aquí hay una villa muy cerca, que hay bastantes niños en la calle, entonces quedamos un poquito en shock. El día de ayer también encontraron otro cuerpo, un poquito más lejos de acá, pero con este hoy día serían dos, entonces es como algo que se está volviendo frecuente en este sector. Ahí ustedes lo escuchaban, preocupación por parte de los residentes de este sector, el noviciado, como ya les decía, una situación que se reitera por segundo día consecutivo, ya que ayer lunes encontró a una persona, un hombre muerto en este lugar, sin embargo, son situaciones que aún se están investigando y las pericias, como ya les decía, continúan acá en el sector del noviciado, en la comuna del Pudahuel, lo cierto es que hasta el minuto no hay detenidos respecto a este lamentable suceso. Yerun, muy breve, tú lo repetías y lo desearon los entrevistados, el día de ayer otra persona encontrada en condiciones similares, también se hizo la denuncia. Sí, se hizo la denuncia, se encontró a este hombre que lamentablemente se encontraba ya fallecido, personal también de la PDI estaba realizando las pericias, sin embargo, son casos, por lo que nos pudieron comentar fuera de cámara, distintos, no tienen relación, lo cierto es que la preocupación se mantiene latente por parte de los vecinos, como ya les decía, respecto a esta situación que, por supuesto, los atemoriza e impactó a quienes viven, residen en este lugar. Bien, Yerun, muchas gracias, buenas noches. Vamos con otras informaciones, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra de Jaime Mañalich, en su intervención, el exministro de Salud reconoció que cometió errores y pidió disculpas, la oposición, que sumó decisivas abstenciones, no logró reunir los votos necesarios para que este nivel acusatorio avanzara al Senado, lo cual ha provocado duras críticas en el sector. Rechazada la acusación constitucional. Apretón de manos, aplausos y golpes de codo para celebrar que la acusación constitucional presentada por la oposición no avanzó. Finalmente, la Cámara de Diputados rechazó la admisibilidad de una acción que, de aprobarse, le habría impedido a Jaime Mañalich ejercer cargos públicos por al menos cinco años. ¿Cómo terminas con la jornada? Todo tranquilo, siempre he estado tranquilo. Pero para llegar a esa absoluta tranquilidad, tuvo que desarrollarse una jornada de cerca de seis horas. No daré ninguna declaración. ¿Se siente tranquilo para el día de hoy? Cuando llegó, no quiso decir nada, ni si estaba tranquilo, ni responder sobre las acusaciones en su contra. Todo es Jaime, qué gusto verlo, amigo. Bienvenido a los express. El gusto podría haber sido también de él, pero sin duda hubiese preferido no escuchar el siguiente llamado. Invitamos a pasar al ex ministro Jaime Mañalich. Con aplausos a las diez de la mañana con veinticinco minutos, el ex ministro de salud ingresó a la sala con su abogado, quien contra todo pronóstico decidió discutir de inmediato el fondo del asunto. La acusación por, según el documento, haber puesto en riesgo la salud y vida de la población, además de haber ocultado datos. Con su actuar temerario, soberbio e intransigente, puso en riesgo grave la salud de la población. No respetó a nada ni a nadie. Hizo lo que se le vino en gana y privilegió la economía por sobre la salud de las personas. Tras leer 42 páginas de argumentos de por qué respaldar la acusación, fue el turno del ex ministro de hacer sus descargos. Yo soy una persona extraordinariamente áspera, que no trabajo por simpatía, que no estoy preocupado de los votos, ni del sí, ni del no, no, estoy preocupado de hacer la pega. He cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo y lamento que eso haya ocurrido y me arrepiento que eso haya ocurrido. Un mensaje de siete minutos en el que terminó pidiendo disculpas a las autoridades con quien se enfrentó cuando se desató la pandemia. Pienso en la alcaldesa Cati Barriga, a quien yo traté duramente en un momento. Pienso muy particularmente en el alcalde Carter, en el alcalde Codina, que fueron personas muy activas. Aprovecho entonces de terminar estas palabras pidiendo sinceras disculpas por aquellos malos ratos a esas personas. Así terminó su intervención, una que entregó mientras ministros del gobierno le entregaban su apoyo, como París, quien, al igual que la defensa, se refirió a los errores que tenía el sistema EpiVigila, que fueron revelados este martes. Ocultamiento de datos no hubo nunca, eso no es verdad. Se fue perfeccionando el sistema de recolección de datos. Aquí no ha existido manipulación de datos. Las fallas de EpiVigila, estamos hablando 29 de mayo, el primer correo no los voy a citar todos, es de finales de marzo, los primeros problemas se detectaron ya a comienzos de marzo, había un problema serio con el sistema. Con ello, la defensa criticó el rol que ha tenido la Fiscalía investigando a Mañelit por las querellas en su contra. No conozco la investigación de la Fiscalía porque lo único que conozco son los trascendidos de prensa. Me he pedido ser citado a la brevedad posible a la Fiscalía. Ya lo he señalado repetidamente, jamás he pedido manipular ningún dato. Cuatro de la tarde con diez minutos y tras la exposición de las bancadas. En votación, la admisibilidad de la acusación constitucional. 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones. Rechazada la acusación constitucional. Fueron 7 abstenciones las que impidieron que avanzara la acusación. Votos que pertenecieron principalmente a miembros de la ADC, generando un nuevo conflicto al interior de la oposición. Entonces pónganse a estudiar, entonces, si tienen dudas, pues, revisen los casos, vean los antecedentes, quédense día y noche, 24 horas revisando, porque eso es lo que Chile nos pide, que estudiemos, que nos dediquemos a nuestra pega y cuando no lo hacemos entonces llegamos a la sala con dudas, pues, y votamos una abstención. Cuando hay una oposición fuerte, los gobiernos están obligados a hacer bien la pega. Cuando la oposición se debilita, el gobierno hace lo que quiere. Querer hacer hoy día a Mañalich como el chivo expiatorio, creo que efectivamente no es el rol de una oposición que el día de mañana aspira a ser gobierno. Acá no hay una sola oposición y eso lo sabemos hace mucho rato. Primero obstáculo sorteado por Mañalich por su gestión como ministro de salud. Sin embargo, aún existen temas pendientes. El Ministerio Público lo está investigando tras las querellas presentadas en su contra. En tanto, un carabinero se mantiene en estado grave luego de ser impactado por una bomba molotov que le provocó diversas quemaduras en el cuerpo. Este incidente se produjo en las afueras de la subcomisaría de Peñalolén, que es uno de los cuarteles más atacados del país. Los incidentes comenzaron pasadas las 10 de la noche de este lunes. Unas 70 personas prendieron barricadas y luego atacaron la subcomisaría de Peñalolén. Lanzaron proyectiles y bombas molotov. Una llegó directo al cuerpo del subteniente Luis Felipe Faúndes, provocándole quemaduras de carácter grave en una de sus piernas. Está con quemaduras tipo A en su pantorrilla. El traje antiflama lo protegió. Obviamente, igual tuvo quemaduras más leve en el resto del cuerpo. El joven oficial de 29 años permanece internado en el hospital institucional y se mantiene fuera de riesgo vital. Fue visitado por el ministro del interior, quien tomó este caso para hacer un llamado a elegir entre la violencia o la democracia. Creo que lo que refleja este hecho es la violencia que está extremizándose en nuestro país y que no tiene el repudio social que merece. Aquí la disyuntiva que tenemos entre violencia y democracia. No es una manifestación, es un acto de violencia. Y quienes cometen violencia, quienes cometen delitos se llaman delincuentes. Y un delincuente atacó a uno de los nuestros. La subcomisaría de Peñalolén es una de las más atacadas del país. Ha recibido 77 atentados en el último año. Las piedras, las molotov y todo tipo de objetos contundentes fueron lanzados hasta esa unidad policial. Las huellas del enfrentamiento ocurrido la noche del lunes están en la esquina del expulso con los presidentes. También en el temor de los vecinos que se acostumbraron a estos hechos. La gente, oportunidad que tiene, tú pasas por aquí y la persona que pase, Paco, tal, por cual, son aquí, son allá. Tú en las noches no duermes, de partida no duermes porque ellos duran hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Quién va a encontrar esto que es bueno? Porque está bien que una vez pase, dos veces, pero todos los días. ¿Cómo que lo acostumbramos ya a esto, ¿sabes? Hace mucho tiempo que estamos en esto. Aquí esta comisaría ligerito va a tener que desaparecer de aquí. El Ministerio del Interior presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables por este ataque con bomba Molotov. Por homicidio frustrado, se perseguirá a la persona que lanzó el objeto incendiario que pudo costarle la vida a este carabinero. Y un hombre en silla de ruedas fue alcanzado por el chorro del carro Lanzaguas de Carabineros en medio de las manifestaciones registradas en Plaza Baquedano. Este registro se viralizó en redes sociales, a lo que Carabineros respondió que el lesionado estaba participando de desórdenes. El impacto fue tan certero que cayó. Inmovilizado, algunos intentaron ayudar. Era un hombre en silla de ruedas, de ahí la preocupación de algunos, recibió la descarga directa del carro Lanzagua. Eso es lo que se va a tener que determinar. Usted entenderá que hacer puntería con un joysting, con un vehículo de esa envergadura, es poco probable que haya tenido la intención de pegarle directamente a la persona. El vehículo no tiene una mira telescópica que permita apuntar a alguien. El video rápidamente se viralizó. Opiniones divididas respecto a la misma escena, ocurrida durante la tarde del domingo en Plaza Italia, Baquedano o de la Dignidad. El hombre fue llevado a una clínica, al parecer sin lesiones de gravedad, en medio de las manifestaciones e incidentes de la jornada. El riesgo en un procedimiento policial nunca, es cero. Aquellas personas que cometen acciones ilícitas obligan a la policía a hacer uso de la fuerza legítima. Según las autoridades, el manifestante en silla de ruedas estaba participando de incidentes, como lanzar piedras o incluso colgarse de un carro policial arriesgando un accidente. Lo cierto es que Garabineros de igual forma evaluará el procedimiento para conocer si cumplieron los protocolos. La persona que efectivamente aparece ahí alcanzada por un chorro de lanza agua, es una persona que estaba no en un contexto de una manifestación, no en un contexto de un desplazamiento cualquiera. Esa persona se encontraba junto a otra persona ejerciendo acciones de violencia y atacando al personal de Garabineros. Como este hombre, un 33,8% de las personas con discapacidad asiste activamente a manifestaciones, según una encuesta de la Fundación Chilena para la Discapacidad. A través de Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló estar al tanto de un uso desproporcionado de la fuerza policial, donde se debe considerar a grupos en situación de vulnerabilidad. Garabineros ya haberlo tomado detenido si era necesario, pero no lanzar el chorro lanza agua que le pudo haber dañado más aún su integridad física. Puede causar una situación gravísima en la salud de la persona, desde contusiones leves hasta lesiones gravísimas a nivel lumbar y cervical. Punto emblemático de manifestaciones, otra vez con hechos cuestionados y que durante gran parte del fin de semana largo fue epicentro de convocatorias, algunas terminaron así. Por la mañana de este martes, el trabajo de limpieza siguió, pero que la reparación no será igual de rápida. Es desagradable, uno se acostumbra al final, porque vive acá y ya lo has normalizado. Los semáforos yo creo que es lo de menos, lo más grave aquí es que hay una suerte de abandono. Ya es insoportable acá vivir en este sector, ha cambiado mucho el barrio, ha cambiado demasiado. Es la sensación de una semana marcada por la conmemoración del 18 de octubre y que comenzó con esta escena en que el Servicio Nacional de la Discapacidad ofició a carabineros para tener mayores antecedentes. Y hace pocas semanas el Ministerio de Desarrollo Social cambió un protocolo que permite ahora a las autoridades alojar carpas y rucos de la calle en casos de desorden público. Es una modificación que dará mayor poder de decisión a los alcaldes, gobernadores e intendentes y que surge debido al aumento de personas en situación de calle tras el estallido social y la pandemia. La historia de los marginados, los olvidados, se escribe en las calles, muchas veces en la intemperie, otras en carpas, una realidad que se hizo más dramática el último año. Están llegando más carpas. Solo en la comuna de Santiago hubo un incremento de 800 personas en situación de calle a 1300 tras el estallido social y la pandemia. Por eso afloraron carpas y rucos que, al ser considerados lugar de pernoctación, no podían ser retirados de la calle. Pese a los reclamos de vecinos, las autoridades estaban atadas de mano. Sí, más o menos para cuando abril de este año surce un protocolo de la Subsecretaría de Desarrollo Social que señalaba a carabineros que los rucos no se podían tocar, que eran su residencia principal. Y eso que generó que nos llenáramos de rucos. Entre esos cientos de rucos vivió Yesenia, quien fue testigo en innumerables ocasiones de conflictos, escándalos y peleas entre personas en situación de calle. Llevaban personas que no tenían donde quedarse y peleaban por las carpas. Y si no se las pasaba y te podían llegar a... te quemaban la carpa, pues te quemaban todo adentro y uno tenía que salir de vuelo nomás. Pese a que ahora está en un albergue, el testimonio de Yesenia confirma la situación de incertidumbre que viven cientos de personas que podrían ser desalojadas tras el cambio en el protocolo del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando hacían operativos carabineros, cuando hacían operativos por reclamos de vecinos, ellas mostraban el protocolo y decían no me pueden tocar. Nosotros hacemos sugerencias o recomendaciones, ya. En este caso hubo una variación en el protocolo. Y es que desde septiembre ese protocolo da mayor poder a alcaldes, gobernadores e intendentes que podrían desalojar carpas y rucos en caso de desorden público. Pese a que estos lugares siguen siendo considerados zonas de pernoctación, ahora las autoridades locales pueden tomar medidas drásticas, aunque siempre de manera programada y comunicando a las personas en situación de calle. En caso de que se vaya a hacer un desalojo en X lugar, porque por ejemplo, y eso también es una realidad, que de repente hay mucho desorden, los vecinos reclaman, se les avisa en el de antemano para que no pierdan sus cosas, sus documentos, que eso es lo que ocurre muchas veces con lo de pésalo. Un proceso que busca eliminar las carpas de las calles y minimizar riesgos, pero también darle una nueva oportunidad a cientos de personas. Centros de día como el inaugurado este martes en Santiago, además, de albergues son el primer paso para dejar atrás malos recuerdos. Marcos, que perdió su trabajo por el estallido social, conoció la peor cara de vivir en la calle. Incluso a mí me quisieron quemar. Yo todavía tengo, a mí, denso la carpa. Me prendieron los colchones, unos cabros. Es como la ley de la selva esa cuestión, ¿entiendes? Nosotros lo que queremos es sacarlos de la calle. Tenemos, por ejemplo, albergues disponibles donde hay capacitación laboral, atención psiquiátrica y psicológica. Es darle una herramienta para reinsertarlos. Nosotros creemos que el asistencialismo, que solamente darles comida, tener un saco de dormir, no va a solucionar el tema del fondo. Para mí ha sido bonito cambiar, ¿entiendes? Vivir, sentir la vida de nuevo, o sea, ¿entiendes? Es como renacer de nuevo. Un cambio que también busca Julio, quien, a diferencia de Marcos, no quiere dejar la calle. Junto a su amigo Aquiles, viven desde el inicio de la pandemia en esta carpa. De aquí no se mueven, pese a que varias veces los han intentado llevar a albergues. La única opción que he tomado es en carpa. ¿Nunca te han venido a ofrecer albergues? Sí, pero es que no, como le digo yo, uno tiene su idea y de repente no... Siempre se han independizado solos, siempre se la ha visto uno solo. Entonces, yo preferiría un trabajo para poder arrendar algo. Desde ahora, municipalidades, gobernaciones e intendencias están capacitadas para desalojar carpas o rucos de la vía pública si la situación lo amerita. Un cambio de protocolo que pone el foco y la polémica en los olvidados, los más potergados de esta crisis sanitaria. Las pruebas de la vacuna Jensen de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson se suspendieron hasta nuevo aviso. Esto por una enfermedad inexplicable en uno de los voluntarios que estaba participando de los ensayos clínicos, los mismos que partirían en las próximas semanas acá, en nuestro país. ¿Qué va a pasar entonces? Alanzada Fernández nos cuenta más, mire. Las pruebas de la vacuna del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson se frenaron en todo el mundo. Una reacción adversa en uno de los voluntarios sería la razón, aunque no hay detalles de lo que le ocurrió al participante. Estamos siguiendo el protocolo de seguridad y debemos esperar para poder dar más información. La pausa significa que el ensayo clínico más grande del planeta se detuvo para más de 60.000 voluntarios en todo el mundo, incluidos los 3.000 que participarán de esta prueba de vacuna en Chile. Recibimos un correo electrónico antenoche avisando que el estudio entraba en una pausa y que ellos se veían porque había ocurrido un evento adverso, serio, en un participante. Y una vez hecha esa evaluación, se decide cómo seguir. Esperamos retomar el estudio. Pero los científicos tratan de quitar drama a estas pausas. Los efectos adversos en las fases de ensayos clínicos no tienen por qué ser sinónimo de fracaso de la vacuna. Es un freno, pero temporal. Tal como ocurrió con el antídoto de Oxford-AstraZeneca hace algunas semanas atrás, cuando producto de una mielitis desarrollada en uno de los voluntarios, las pruebas se congelaron por una semana. Recordemos que hay 42 vacunas candidatas en etapa de evaluación clínica, 10 de ellas más avanzadas y que también han presentado reacciones esperadas en la población de prueba. Pfizer y Moderna, por ejemplo, han informado de algunos casos de molestos efectos secundarios como fiebre, dolor de cabeza y muscular. Cada vez que nos vacunamos, tenemos la posibilidad de que tengamos un enrojecimiento, una zona de vacunación, un poco de dolor. Algunas vacunas pueden producir un poquito de fiebre, otros algunos cansancios. Todo eso son efectos, entre comillas, adversos esperados en general de la vacunación porque se está produciendo una respuesta. Pero la candidata de la norteamericana Johnson & Johnson es una más de las que se probarán en nuestro país. Aún más avanzada en el cronograma se encuentra la China de Sinovac, llamada CoronaVac, y que será aprobada en personal de la salud chileno. Además, el gobierno anunció hoy el cierre de un acuerdo que asegura dosis para nuestra población. Hemos establecido un convenio con Sinovac para que nos provea de 20 millones de dosis de vacunas. Nosotros requerimos que los habitantes de Chile tengan anticuerpos, que en este caso serían anticuerpos pasivos y que son otorgados por una vacuna, en este caso la vacuna Sinovac. Se espera además que los próximos días comiencen a suministrar la vacuna que se aplica en dos dosis en territorio nacional. 3.000 también serán los participantes de este análisis. Estamos haciendo un seguimiento de todos los estudios que están realizando de Sinovac en fase 1, fase 2 y fase 3, y estamos siguiendo muy de cerca también la posibilidad de efectos adversos. Es importante destacar que hasta el momento esta vacuna en particular solo ha encontrado efectos adversos moderados. Se espera que las dosis que son parte del ensayo clínico de Sinovac lleguen a Chile la próxima semana, mientras la vacuna Janssen, filial belga de Johnson & Johnson, ya está en nuestro país, a la espera de que nuevamente se dé luz verde a las pruebas en el mundo. Una masiva fiesta clandestina descubrieron inspectores municipales de Las Condes en un cerro del sector San Carlos de Apoquindo. Había toldos, luces, DJ y un generador eléctrico. Un evento que se realizó en pleno toque de queda justo cuando los casos de COVID van en aumento en esa comuna. Verónica Moscoso nos cuenta más. Estaban en plena fiesta con DJ, toldos y luces disfrutando de lo mejor. Lo que no esperaban los asistentes a esta fiesta clandestina era ser captados por un dron infrarrojo con cámaras térmicas de gran resolución. Aquí se ven decenas de autos estacionados en pleno toque de queda. En este evento habían a lo menos 70 personas. Chiquillos, su carnet, por favor. El 108, ¿no se va? A mí ya me tomaron, me costaron una boleta. Sí, pero yo necesito su carnet, esto es por el Ceremi, eso es parte municipal. Tengo mi licencia. No importa, mejor está ahí, está todo. El evento se hizo en el cerro, a un costado de la clínica Los Andes, en el sector San Carlos de Apoquindo. Son fiestas pagadas, según nos dijeron los vecinos, se promocionan a través de las redes sociales. Incluso en esta había una lista de invitados. ¿Ustedes hablaron de una lista de personas? Sí. ¿La lista que la manejas tú? Sí. ¿La tienes? Sí. ¿Me la facilita? No sé. ¿Quién es el DJ? ¿Dónde está? ¿Quién es el DJ? En la lista figuraban 55 personas, 30 más de lo permitido. Los registros muestran que no se cumplió con el uso de mascarillas ni el distanciamiento social. Un riesgo a todas luces para estos jóvenes y sus familias, jóvenes que a la hora de ser fiscalizados a siete meses de la pandemia dicen no conocer las normas. ¿Pero qué va a pasar? Un acta sanitario. ¿Y qué es eso? Un sumario sanitario. ¿Y eso qué es? Con investigación. El lugar es de propiedad privada, pero los vecinos del sector dicen que aquí llega mucha gente externa a hacer deporte cada día y siempre se hacen fiestas. Caminando acá a un costado del parque Cordillera podemos ver que hay evidencias de lo que fue una noche de fiesta. Miren, hay latas de cerveza, cajetillas de cigarro, tapas de agua mineral, una noche de celebración, una constante en este sector, dicen los vecinos. Los chiquillos se quedan toda la noche y salen, no sé, a las siete, ocho de la mañana y empiezan los curaditos y voladitos de siempre a hacer pipí, vomitan, o sea, todo aquí. Esta misma vecina tiene registros del desfile de autos y también grabaciones de cómo queda afuera de su casa cuando hay fiestas. Así es la asquerosidad que dejan los cabros, llenos de mugres, vasos, pero aquí ya nadie le da lo mismo. Hay ropa. Aquí no se podía llegar, el taco era hasta abajo y en el fondo la salida en la mañana es lo desagradable. Para los grifos, los buses de la clínica no pueden salir, las ambulancias no pueden dar la vuelta, entonces es un desagrado. Un día, como no son fiestas autorizadas, va a ocurrir una tragedia ahí arriba, porque yo creo que arriba hay venta de alcohol hasta otras cosas más de consumo prohibido. ¿Y son jóvenes acá del sector o hay gente que viene de... Es gente que viene de todos los sectores, especialmente de acá arriba, pero de todas las comunas, digamos, que cachan el movimiento de la fiesta. En la última fiesta que se hizo en este barrio, la municipalidad de las Condes cursó 21 infracciones porque se les acabaron las papeletas, pero con la lista de invitados y las patentes de los autos cursarán el resto de los sumarios. Mira, fiestas de este tipo, así tan grandes, no nos había tocado, pero hay cada vez más denuncias de vecinos al respecto. Entonces, por ejemplo, el mismo domingo hubo un conato de organización de otra fiesta que fue desactivada. Entonces, obviamente hay buen tiempo, los cerros están muy cerca del área urbana, aquí al lado prácticamente. Hay pasadas en autos en los cerros como para estacionar y hay personas que a veces prestan sus propios terrenos, lamentablemente, para realizar esto. Nosotros vamos a multar a todos aquellos que hayan sido responsables de participar en esta fiesta que, como ya he dicho, es un acto totalmente irresponsable. Los responsables de haber organizado y lucrado con este evento arriesgan multas de hasta 50 millones de pesos. La Municipalidad de Las Condes anunció que intensificará las fiscalizaciones. Quedan tres meses para que los alumnos de cuarto medio rindan la prueba de transición, la ex-PCU. Un cierre del proceso escolar marcado por la pandemia, naturalmente, por las clases online. Proceso de admisión que le da mayor peso a las notas que en un año en que expertos señalan que los promedios deberían ser más altos. Esto debido a la flexibilidad en las evaluaciones. Es muy difícil concentrarse en casa. Uno tiene inquietudes que quizá en una semana más se resuelven. Nosotros queremos volver a clase. Estudiantes que, obligados por la pandemia, cambiaron sus salas por las paredes de sus casas. Por eso, para muchos, surge el deseo de pasar juntos sus últimos días como escolares, cerrar una etapa en sus vidas. Nosotros queremos volver a clase porque nosotros extrañamos estar en el liceo. Y que ese retorno sea voluntario, enfocado en la preparación para la prueba de transición y con facilidades para que los estudiantes del liceo técnico-profesionales puedan terminar sus prácticas, puntos que pusieron sobre la mesa del ministro de Educación. Nosotros hemos trabajado un plan para abrir las escuelas paso a paso, que se basa en la seguridad, la voluntariedad y la gradualidad. Y creemos que también en muchas comunas del país esas condiciones están dadas. Nosotros creemos que se debe asumir que este año ya no se va a poder volver a las clases presenciales porque no están las condiciones. En Chile seguimos teniendo rangos de los 100 contagios diarios por millón de habitantes. Creemos que se requiere un plan de transporte público especial para la activación de colegios. Clases en casa por culpa del coronavirus, modalidad que tiene a los cuartos medios en la incertidumbre porque hace casi ocho meses que estos alumnos no se enfrentan a una evaluación. Y ya están en la cuenta regresiva para la prueba que para muchos define su futuro. La prueba de transición. Preparado, no me siento al 100%. Porque ir a clases no es lo mismo que sentarse frente al computador o llenar guías. Por eso la mitad de las universidades bajó la importancia de la prueba al momento de postular y subió los porcentajes para el NEM y el ranking. Todo respecto al hecho de que la ponderación de la prueba sea menor, tenemos que ser positivo porque permite que en el fondo lo que tú te juegas, la número de pruebas en dos días, digamos, específicos, sea menos, lo cual permite de alguna manera reconocer un poco más de las trayectorias previas. En el caso de literatura de la Universidad Católica, un estudiante con estos puntajes en 2020 habría tenido como ponderado 593 puntos. El próximo año obtendría 608. Magdalena quiere estudiar Medicina y Diego Ingeniería en Automatización y Robótica. Ambos dicen que este cambio los favorece. Es más justo considerar todas las notas y todo el esfuerzo realizado desde primero medio hasta cuarto medio. A mí me parece fabuloso, a mí me favorece incluso que sea así porque así pondría un mayor puntaje para mi carrera que quiero estudiar. Una medición distinta en un año inusual. Alumnos que en su mayoría tendrán solo una nota en el año académico, un promedio de cuarto medio que podría ser más alto debido a la flexibilidad de las evaluaciones. La gran interrogante es si esto afecta a los estudiantes antiguos que darán por segunda vez la prueba con una calificación de cuarto medio más baja. No solo tenemos la nota, sino que también el ranking. Y ese ranking, independiente de cuál es el número de tu nota, lo que muestra es la posición relativa. El ranking de alguna manera ayuda a complementar un poco esta información. Más de 262.000 personas se inscribieron este año para rendir la prueba de transición. Un 11% menos que en el proceso 2020. Algunos lo estaban pensando, lo descartaron, pero ahora lo harán. Por eso se abrió una postulación extraordinaria desde el 14 al 16 de este mes. Postulantes que en momentos de incertidumbre buscarán tener luces de certezas frente a su futuro. Bueno, queremos ver cómo ha ido avanzando el proyecto que permitiría un segundo retiro del 10% de las fondos de la AFP. ¿Cómo quedarían los chilenos? ¿Cuántos quedarían sin nada en sus cuentas? Estamos con Andrés Vidal para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Andrés? El proyecto no ha avanzado mucho, pero sí ha ganado adeptos. A ver. Ahí es el tema. Porque sigue ahí en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en el inicio, al comienzo. Todavía no ha avanzado mucho, pero va ganando adeptos incluso oficialistas en el Congreso. Vamos con la gráfica primero para explicar qué ha pasado con el primer retiro, que todavía no termina el proceso. Empezó hace dos meses y fracción, 9,8 millones de personas han hecho la solicitud. En promedio, casi 1.400.000 pesos se ha sacado en promedio. Si vamos con la segunda fase de la gráfica, prácticamente 2 millones de personas sacaron y van el 100% de lo que tenían ahorrado. 1,9 millones de personas. Y aquí en la última fase, efectivamente, pagadas, hay 9,1 millones de solicitudes. Se han hecho 9,8, pero pagadas... Hay 700.000 que han sido rechazados, están en observación. Hay gente en el extranjero que todavía tiene que hacer un trámite que es largo. Mucha gente que todavía no le han depositado. Entonces, ahí son más o menos 700.000 personas. ¿Qué pasaría en el plano de un segundo retiro? Se han dado muchos argumentos de cuánto puede caer la pensión, pero igual el apoyo sigue siendo importante, sobre todo, dicen algunos políticos, por faltas de apoyo desde el oficialismo, medidas económicas sustantivas en caso de que esto perdure en el tiempo, la crisis económica. A ver, en el caso de un segundo retiro de aprobarse, otras 2,3 millones de personas quedarían en cero. Ya, espérate, espérate. Si se llegara a aprobar esto, quedaríamos con más de 3 millones de chilenos. 4,2 millones. 4,2 millones de chilenos sin nada. Si lo llevamos en la segunda fase de la gráfica, esto lo ejemplifica como nada. Para que vean, uno de cada tres afiliados estaría sin dinero en su cuenta. Sin nada. ¿No hay desglose para hacer si es trabajadores más jóvenes o gente que tiene...? Sobre todo mujeres, sobre todo jóvenes. Son los dos grupos más golpeados que los jóvenes, son los que tienen menos dinero. Los hombres que tienen más lagunas. También por tener mayor cantidad de lagunas. Y de aprobarse un segundo retiro, en el global, en promedio, podrían caer hasta un 23% de las pensiones. En el primer retiro se decía un 13, sumando un segundo retiro, un 23%. Lo decíamos, una posibilidad, un proyecto todavía que va ganando adeptos en el Congreso, sobre todo también en el Senado, que es la segunda fase de esta tramitación, también parlamentarios del oficialismo. Escuchemos declaraciones. De no tener una respuesta efectiva, eficaz a los problemas de la gente del gobierno, desgraciadamente vamos a tener que ir de nuevo a los ahorros de los chilenos. Tal como están las cosas, es inevitable que aprobemos este retiro del 10% 2.0. Si el gobierno ha sostenido públicamente que este segundo retiro sería algo catastrófico para el país, nosotros esperamos que el gobierno sea proactivo. Y en medio del complejo momento que vive el mercado laboral, el campo asoma como una alternativa para encontrar trabajo. La temporada alta de cosecha comenzó en octubre y la oferta laboral va en constante aumento. ¿Cómo postular cuánto se puede ganar trabajando como temporero? Lo vemos en la nota de José Ignacio Tenas. Primero de octubre, más o menos, empezó la temporada más fuerte. De todas maneras, la parte económica hoy día, aparte, ya más en serio para la gente. Ahora viene la recompensa, ganar un poquito más. Temporada de cosecha y también de ofertas laborales. Una época en donde comienzan a asomar los temporeros como Cristian. Pues esta es la temporada que esperamos durante todo el invierno, los preparamos para llegar a este momento. Y es que en sus casi 30 años como temporero, nos cuenta que desde octubre y hasta que termine el verano, las ganancias son mucho más significativas, lo que va de la mano con una amplia oferta laboral. El funde la pega empieza ahora. Y ahí llega más gente, distintas comunas. Es el doble que gana uno en invierno. Un poquito más, a veces el doble, a veces un poquito menos, según el trabajo que vamos haciendo. Temporada alta de cosecha que lleva a los agricultores y empresas a contratar más personal. Según datos del INE, en temporada baja trabajan 630.000 personas, mientras que en el PIC se puede llegar a 773.000 temporeros, lo que significa un aumento de 22%. Contrataciones que en este campo en Biluco ya comenzaron. La cantidad de gente, la cantidad de mano de obra que nosotros necesitamos de aquí hasta la cosecha, o sea, desde octubre hasta marzo, abril, aumenta más de un 100%. Empleos a los que se está pagando entre 15.000 a 35.000 pesos diarios, y que se puede postular a través de los municipios, sedes agrícolas o directamente en un campo. ¿Cuánto puede ganar un temporero? La verdad que va a depender de la labor que se trate. Y normalmente lo que se hace es que se tranza un suelto fijo y un variable. Y esa variable tiene que ver con la capacidad, con el esfuerzo que hace ese trabajador y el rendimiento que tiene. Alternativas laborales en el campo, con las que se espera fomentar el empleo femenino. Así lo asegura Juan Pablo. Él se dedica a la contratación de temporeros y tiene puestos principalmente para mujeres. La mano de obra de mujeres hoy día debiera partir ya, o sea, 20 mujeres como si nada, y de ahí se van a ir agregando. Es donde más trabajo van a tener, para todo. De aquí en adelante las mujeres sirven en todas las faenas que podamos hacer. Rubros que asoman como una oportunidad para comenzar a reactivar el mercado laboral, con un campo que espera ser la alternativa para cientos de chilenos desempleados. Un mercado laboral que ha cambiado, un mercado laboral que está cambiando, un mercado laboral que está golpeado y que muchos trabajadores han encontrado, por ejemplo, en el teletrabajo una oportunidad. De acuerdo a Cifras de la Católica, hoy uno de cada cuatro trabajadores, Iván, en nuestro país el 25% está teletrabajando, sobre todo mujeres. Ya, pero es un buen número porque se había hablado que era muy difícil de implementar, que era prácticamente un lujo y estaba hablando un 25%. Esto ha permanecido, obviamente, ha aumentado el número. El tema son los accidentes laborales en la casa, en formato teletrabajo. Han aumentado, hay una legislación que corre hace siete meses y se han entregado los primeros números respecto a la cantidad de accidentes laborales en teletrabajo. Hay que demostrar que son en teletrabajo. Por ejemplo, no sé, estabas trabajando frente al computador y te caíste. Tienes que demostrar que estabas frente al computador. Tienes que demostrar que estabas trabajando y que no fue un accidente casero. Exactamente. Por ejemplo, pasa en la casa, quemaduras, caídas, cortes también. Hay que demostrarlo. Entonces, no es fácil. Mira, entre enero y septiembre, de acuerdo a Cifras de la Asociación Chilena de Seguridad, 253 accidentes por teletrabajo. ¿Nivel país o región metropolitana? A nivel país. Todavía los números son bajitos. Pero recordemos que tenemos una legislación que comenzó a regir justo cuando partió la pandemia. Y también se han reducido muchos accidentes laborales que la mayoría son en trayecto al trabajo. Sí, por supuesto, porque estaba todo cerrado. Baja los números. Es el 1% igual, estos 253, el 1% del total de accidentes laborales en nuestro país entre enero y septiembre. Si el año pasado, por teletrabajo, hubo 6 accidentes laborales, el 2019, entre enero y septiembre, este año subió a 253, un alza de 4.200%. Tiene relación con la pandemia. Vamos con la segunda gráfica. Seguimos analizando los números de la Asociación Chilena de Seguridad. Mira, entre enero y septiembre, y aquí está lo que hablábamos antes, hubo 547 atenciones relacionadas con accidentes del teletrabajo. Pero, al final, ¿cuántas terminaron en resoluciones a favor del trabajador? Se pudo comprobar que fueron accidentes laborales en teletrabajo. Las 253 que estamos hablando fueron catalogadas como accidentes propios del teletrabajo. ¿Y cuáles son los más comunes? Lo vamos a seguir viendo en la gráfica. Para que vean. Mira, aquí lo primero. Bueno, de cada tres accidentes, dos son protagonizados por mujeres, uno por hombre. A ver, muchas más mujeres están teletrabajando. Así que también el porcentaje juega en contra de ellas. ¿Por qué? Porque muchas más de ellas están expuestas, obviamente, a este tipo de accidentes. Y además, también tienen, evidentemente, por la cuestión del machismo, mayor carga de trabajo en la casa adicional al trabajo. Exactamente, y obviamente hay un mayor agota, pueden pasar muchas situaciones. Y lo que tú preguntabas, en la última estación de esta gráfica, el 56% son caídas, un 16% movimientos brujos que catillaron un esguince, una torcedura, ese tipo de cosas. 11% golpes con objetos, un 4%, por ejemplo, son quemaduras, 5% son cortes, por ejemplo, hasta, no sé, con un tip-top, con algo trabajando en la casa, un 5% son cortes, un 4% son quemaduras. Y ahí demostrar que tiene relación con teletrabajo es más complejo. Y ese, perdón, el peso de la carga va para el trabajador. El trabajador tiene que demostrar que este accidente fue trabajando y no al revés, que la empresa diga esto no lo fue. Sí, es el teletrabajador el que tiene que acreditar que efectivamente... Justamente de estos números conversamos con el subsecretario del Trabajo, Fernando Ara. Nos ha venido a ayudar a disminuir los accidentes de trabajo, especialmente los accidentes de trayecto. Lo anterior no obsta a que deben tomarse todas las medidas de seguridad y salud en el lugar de trabajo, por ejemplo, hoy día, en los hogares de los trabajadores. Y para ello es muy importante la aplicación del reglamento de teletrabajo que entró en vigencia el pasado 2 de octubre. Como lo vemos, un mercado laboral que ha ido cambiando. Uno de cada cuatro trabajadores que están en teletrabajo y estas cifras reflejan este cambio vertiginoso. Bien, Andrés, muchas gracias. Nos vemos. Hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos. De regreso con las noticias, le contamos que continúan aumentando las cifras de contagiados en Europa. A las alarmas ya encendidas en España, Francia e Italia, se suman ahora países como República Checa y los Países Bajos. La situación en el viejo continente preocupa a la OMS, que informó que la inmunidad de rebaño no es precisamente la forma para vencer esta pandemia. Praga, la ciudad conocida por ser uno de los centros más turísticos de Europa, hoy luce así sus calles. La segunda ola del coronavirus está golpeando duro a los checos, convirtiendo al país en uno de los epicentros de la pandemia en el viejo continente. Lo importante es que al principio del verano el gobierno bajó todas las restricciones, incluso las mascarillas, y se podía viajar de nuevo. Todos pensaron que eso era el fin de la pandemia, pero al final de verano empezó el aumento de casos de nuevo. República Checa tiene la tasa más alta de contagiados por cantidad de habitantes en Europa, con 450 positivos por cada 100.000 personas, superando a España, Francia e Italia. Las alarmantes cifras llevaron al gobierno a ordenar el cierre de colegios, bares y restaurantes desde este lunes hasta el 3 de noviembre. Sin embargo, no es la única nación europea que ha visto un aumento en los nuevos casos de COVID. Países Bajos es otra de las naciones que lidera la lista de contagios. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero el virus lo está haciendo mucho mejor. Debemos prevenir lo peor para la gente de nuestro alrededor y para hacer eso debemos limitar nuestras libertades. Entre las nuevas restricciones destacan el cierre temprano de restaurantes y bares, la reducción de aforo en lugares cerrados y la prohibición de tener público en eventos deportivos. Así, el país busca detener el aumento de fallecidos, que ya suman cerca de 7.000. España, por su parte, ha tenido uno de los mayores aumentos de contagio, lo que obligó a confinar nuevamente la capital, una medida que ha dividido las opiniones de los madrileños. Pues mira, no lo entiendo, pero no lo entiendo porque no sé qué es lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, se echa un lío, la verdad. El gobierno está metiéndose en el charco de que lo importante es la economía. A ver, los cadáveres van a los bares, los cadáveres van al cine, los cadáveres hacen algo, no. Mientras tanto, en Francia, el gobierno evalúa en poner toque de queda en París, después de los más de 43.000 franceses que dieron positivo solo este fin de semana. Gran parte del sistema de salud estaría también saturado. Italia, por su parte, también ordenó nuevas restricciones. Solo se permiten reuniones de hasta seis personas, el cierre de bares y restaurantes antes de la medianoche y la prohibición de realizar deportes de contacto. Para la OMS, la pandemia está lejos de terminar y utilizar la estrategia de inmunidad de rebaño no garantizaría ganar la batalla. Y de regreso a nuestro país, la Fiscalía investiga un impacto de bala en la oficina de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Junto al OS 9 de Carabineros, intentan dilucidar si se trató de un ataque al despacho de la alcaldesa o bien de una bala perdida. Podría tratarse de un orificio cualquiera en un ventanal cualquiera, causado por una piedra, pero no. Es la ventana de la oficina de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Este martes volvió a sus labores tras el fin de semana largo y se encontró con un presunto impacto de bala en su despacho. Estos hechos fueron vistos por la alcaldesa al momento de ingresar a su oficina el día de hoy, siendo estos un impacto balístico en el ventanal de la mencionada oficina. Se percata que hay vidrio en el piso, inmediatamente al revisar se percata que hay un impacto en el vidrio en primera instancia y se da cuenta que tiene una recepción en el otro muro, el proyectil, claramente asumió que era un impacto balístico. En el municipio aseguran que no se trata de una bala perdida que haya sido percultada en otro punto de la comuna. La parábola siempre, generalmente viene caída, ¿cierto? Viene caído el proyectil, en este caso no va cayendo, al revés va subiendo el proyectil. Ingresa aproximadamente a un metro setenta y se deposita en el muro contrario a dos metros aproximadamente. Esperamos prontamente contar con mayor información respecto a si los daños obedecen efectivamente disparos, de qué armas pueden ser provocadas y de qué lugar eventualmente habrían sido efectuados estos disparos. Cabe recordar que hace tres años la alcaldesa fue amenazada de muerte. Alguien de mi familia recibió una denuncia, una amenaza, a través del teléfono de un número desconocido diciendo que no iban a matar. Lógicamente que me siento una ciudadana que está en peligro. Desde aquel entonces, la alcaldesa Pizarro está con resguardo policial. ¿Tiene esta situación vinculación con las amenazas anteriores? Cuenta con seguridad porque en más de alguna oportunidad ha sido amenazada, ¿cierto? Por alguna banda de narcotraficantes, pero no lo podemos vincular en este momento a un hecho puntual. Peritos de carabineros y el OS9 investigan cuándo y quién habría supuestamente disparado hacia la oficina de la alcaldesa. Antes de continuar con las noticias, recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Ahora vemos lo que pasa con Valparaíso y Viña del Mar, que después de cuatro meses dejaron la cuarentena y comenzaron la etapa de transición. La primera jornada estuvo marcada por la reapertura del comercio y también por las familias y deportistas que se volcaron al borde costero. El día nublado no fue impedimento para que algunas familias llegaran a disfrutar de la playa, otros a realizar actividad física en el borde costero, deporte al aire libre, el fin del confinamiento en la ciudad Jardín, que finalmente ingresó a fase 2. Ansiosa de poder volver a salir, así que feliz. He aprendido muchas cosas y una es que si yo no me cuido a mí misma, nada está bien, ni mi entorno está bien. Esperaban este día desde hace varias semanas. Los más deportistas contaban las horas para volver a trotar o subirse a la bicicleta. El primer día que podemos salir aprovechamos el tiro aunque esté lloviznando y todo. Salir a hacer deporte es un despejo muy grande que es necesario. Trotando como muchas personas, todo en bicicleta, aquí hay gente jugando a bóleybois. Cuatro meses en cuarentena estuvieron las comunas de Viña del Mar y Valparaíso. Tiempo suficiente, dicen los comerciantes, golpeados por la economía. Agonía que se traduce en el cierre de más de 500 locales en la ciudad Jardín. Lo que es temprano la gente sí ha transcurrido, normal, sí. Hacer varias compras. ¿Tenía cosas pendientes? Muchas cosas pendientes, así que ahora ya me voy más tranquila. Harto movimiento, harto movimiento. Me parece bien después de haber estado tantos meses, digamos, sin poder salir a la calle. Sin mayores aglomeraciones y con medición de temperatura a todo el público, también reabrieron los malls. Todos los locales han tomado sus medidas. Yo quiero comprar un regalo para una nietecita. Muy poquita gente, entonces yo entré a una tienda, solo yo. Así se preparan los feriantes de la avenida Argentina en Valparaíso, que este miércoles esperan recibir una avalancha de clientes. Los alcaldes de las comunas costeras que salieron de la cuarentena hacen un llamado a no relajarse. Autoridades que desde muy temprano monitorearon la movilidad. Aprovecha la feria de los cerros. Hoy día tenemos ferias nuevas en los cerros. Tenemos, por ejemplo, Barón, tenemos una feria nueva, la Plaza Vixmar, tenemos una feria nueva. Que el lavado de manos sea, pero mejor que nunca. La mascarilla, usarla siempre y, por supuesto, las distancias sociales tenemos que mantenerla. Este avance es muy positivo, pero también es más riesgoso. El avance significa más riesgo, por lo tanto, significa también más responsabilidad. Respetar la distancia y el uso obligatorio de la mascarilla. Indicaciones para esta nueva etapa de Valparaíso y Viña del Mar que entraron en fase de transición. 66 nuevos casos de COVID-19. Cifra alentadora para la región que presenta una disminución de un 50% respecto al promedio de contagios de días anteriores. Y más de 10 millones de estadounidenses ya emitieron su voto por correo y hasta ahora, al menos, las encuestas favorecen al candidato demócrata Joe Biden. Ello mientras Donald Trump visitó Florida en un recorrido que esta semana lo llevará a otros estados clave en la carrera presidencial. El primer vuelo de Donald Trump después de contagiarse con coronavirus tuvo como destino el estado de Florida. Críticas a Joe Biden, al comunismo, a Cuba, Venezuela y lo que él denomina la izquierda radical. Trump dijo que se sentía fantástico, tanto así que sorprendió con algunos pasos de baile. El presidente fue aplaudido por sus partidarios que montaron esta apuesta en escena en el aeropuerto de Sanford, muy cerca de Orlando, estado de Florida. Todo esto en el comienzo de una serie de encuentros por estados claves para su pretensión. Las palabras de Trump, su actitud tras el contagio y los adjetivos que utilizó en su discurso, no cayeron nada bien al candidato demócrata que aprovechó su visita al estado de Pensilvania para disparar contra el presidente y candidato republicano. Más de 10 millones de estadounidenses ya votaron por correo y las cifras favorecen a Joe Biden. Es que el voto anticipado continúa su rápido avance en las elecciones norteamericanas. Los niveles de sufragio han pulverizado los récords anteriores. Todo esto con la intención de evitar aglomeraciones en un país que cuenta con el sistema de voto postal. Tenemos opciones electorales que se están ampliando, pero hay peleas judiciales y también tenemos un presidente en funciones que cuestiona a diario el sistema sin tener pruebas, poniendo en duda la integridad de este proceso. Es que Trump ha dicho públicamente que prefiere la votación presencial. Estados Unidos tiene un padrón electoral que llega a los 136 millones de electores. Sin embargo, en esta ocasión y debido a la pandemia, se estima que más de la mitad de los votantes lo hagan de forma anticipada y por correo. Cuestión que seguramente añadirá otras complejidades a este accidentado camino rumbo a la Casa Blanca. Ya un año de la muerte de Antonia Barra, manifestaciones en todo el país exigieron justicia para la joven. Su familia pidió apurar el proyecto de ley que busca agravar las penas relacionadas a delitos sexuales y proteger de esta forma a las víctimas. Esto no le tenía que pasar a ella. ¿Por qué? Si ella no tenía que irse, ella no quería irse. Ella no se quería morir. Mi hija se quita la vida porque no supo resolver esta impotencia, este trauma que le provocó la violación. Fue un 13 de octubre del 2019, el día en que la vida de Antonia Barra Parra se apagó. A sus 20 años se quitó la vida luego de relatar haber sido víctima de una violación tras una fiesta en Pucón. El trauma fue pero tan, tan grande que la verdad es que se cerró. Ella lo empezó a encarar. La había violado y el tipo le dice que nadie le va a creer. A raíz de su acusación, otros testimonios también surgieron. Todos en contra de la misma persona, Martín Pradenas, quien permanece en prisión preventiva en Valdivia, formalizado por abuso y violación, y quien en las últimas semanas sumó una nueva denuncia. Estamos hablando de un abuso sexual ocurrido en el año 2011 y en el cual se habría utilizado el mismo modus operandi que atribuimos en la audiencia de formalización de la investigación respecto a los otros cinco hechos. Antonia se fue en silencio, pero su familia hoy se encarga de que su voz se escuche con fuerza. A un año de su partida, las manifestaciones no paran en busca de que su caso no quede impune. Nos dejó un legado. Gracias al sacrificio que ella dio con su vida, salieron más niñas. Y también muchas mujeres se han atrevido a hablar, a denunciar. Ya nosotras decimos basta, no podemos permitir que eso suceda y no podemos permitir que la cultura de la violación se naturalice. El caso de Antonia impacta de manera profunda aquí en la región a todas las mujeres de edades similares y que nos hemos encontrado en circunstancias así. Hoy impulsan una ley por ella y para todas, una que esperan erradique la desprotección que viven las víctimas de ataques sexuales y sancione duramente a quienes los cometen, proyecto al que el gobierno decidió poner urgencia justo el día del primer aniversario de su muerte. Busca también remecer nuestro sistema judicial, la forma en que se enfrentan los casos de abuso y violencia sexual, porque claramente nuestra justicia no tiene hoy día incorporado en su ADN el tratamiento efectivo. Habrá una urgencia para este proyecto, una urgencia real. Por lo que hago un llamado hoy a la Cámara de Diputados a tramitarlo lo antes posible. Hay un compromiso transversal con sacar esta ley y por supuesto que tiene todo el apoyo de nosotros como gobierno. Espero que realmente se le dé la urgencia que ellos han comprometido. De esa forma están dando señales de que tienen realmente la voluntad de aportar, de dar las bases para que la violencia contra la mujer realmente se erradique. Un primer paso en medio del dolor y desconsuelo con el que estos padres y hermanas esperan poder ayudar a otras mujeres y así hacer justicia en nombre de Antonia. Y dos veces seguidas la playa de Ramuncho se repletó de gente pese a las cuarentenas que están vigentes en el río río. Muchos sin mascarillas y tampoco respetando la distancia mínima. Por eso ahora la autoridad va a establecer controles en el camino. No bastó con una, tuvieron que fiscalizar dos veces en menos de 24 horas la playa Ramuncho en Hualpén. Este martes nuevamente familias y visitantes insistieron en acudir pese a la cuarentena que se mantiene vigente. Pero es que uno más sale por los niños, más que nada. Igual los niños están estresados, uno igual. Más eso, más que nada. Igual tuvieron que abandonarla. La historia se repetía dos días consecutivos. Es una situación lamentable. Cientos, ya vivimos en el camino, cientos de autos. Esta es una responsabilidad tremenda aquí en la comuna de Hualpén, como una cuarentena. El lunes, durante el feriado, cerca de 120 personas se repletaron esta playa, inmersa en el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén. Familias completas, muchos sin mascarilla, tuvieron que abandonar el lugar tras un operativo conjunto de carabineros, la Armada y la Autoridad Sanitaria. ¿De dónde, estimado? De los más de 100 infractores, la mayoría enfrenta multas por poner en peligro la salud pública. 13 fueron detenidos por reincidir, es decir, ya habían vulnerado la normativa durante la pandemia. Hay otras personas que mantenían residencia, que en este caso pasan a control de detención y que sí o sí se tenía que materializar la detención en el cuartel, en este caso. Y se empadronó a 115 personas para la posterior remisión de los antecedentes a la Autoridad Sanitaria y dar curso a los sumayos respectivos. La preocupación ya está instalada, por eso se establecerán controles que se intensificarán los fines de semana. Pero en algunos lugares críticos como este, como lo que pasó el fin de semana, vamos a tener un control preventivo antes de llegar a este lugar. Sabemos que hay personas que, por su propia voluntad, aplican las medidas sanitarias, pero hay otras que son irresponsables. Entonces, lamentablemente, acá las medidas coercitivas parece que a algunos les gusta. Una sucesión de infracciones que quedaron en evidencia horas después que el ministro de Salud agradeciera públicamente el comportamiento de una comuna en cuarentena desde el pasado 28 de agosto, la segunda que vive desde el inicio de la pandemia. También agradecemos el comportamiento en la región del Bíoío, de las comunas de San Pedro de la Paz, Concepción, Hualpén y Talcahuano. Buen comportamiento que al menos este fin de semana largo en Hualpén dejó dudas. Con personas que durante dos días insistieron en acudir a la playa en medio de una pandemia que tiene a esta y otras 11 comunas de la provincia de Concepción en cuarentena. Orlando Luna, el conserje que fue agredido violentamente por pedir el uso de la mascarilla, accedió a contarnos su versión de los hechos. Acusa de haber sido víctimas de amenaza por parte del agresor, el cual quedó con prohibición de acercarse. A lo menos paradójico, cuando vuelva a su trabajo, inevitablemente se va a volver a encontrar con él. Quebró un diario mural, quebró un televisor, una pantalla de televisor. El diario mural sacó los vidrios y comenzó a lanzármelos primero, la cual yo me esquivé, después ingresó a la consejería, tratando de apuñalarme con los mismos pedazos de vidrio que me había lanzado. Es el testimonio de Orlando Luna, el conserje que fue brutalmente agredido por un residente del edificio donde trabaja, ubicado en Santiago Centro. Todo comenzó cuando le solicitó a la persona que, tal como exige la autoridad sanitaria, utilizara mascarilla para circular por los espacios comunes del recinto. Solo se lo cité de buena forma, de que se colocara la mascarilla, en vista que podría encontrarse con algún residente dentro del ascensor, en la cual la persona no accedió, me dijo que daba lo mismo, que él no cree lo que está pasando. Un insulto, amenaza, diciéndome extranjero tal y cual. Me trató muy mal y comenzó a lanzarme cosas, objetos. Episodio de inusitada violencia ocurrido la tarde del sábado y protagonizado por un residente identificado como Iván Fuentes, de 35 años. Orlando Luna cuenta que la providencial aparición de otro vecino evitó que la agresión tuviera consecuencias de mayor gravedad. No sé de dónde salió esa persona, agradecido, muy agradecido, porque si no hubiera sido por él, estuviéramos contando otra historia. Estuviéramos contando la historia del Orlando muerto. No tenía que haber pasado por algo, que es una exigencia dentro del recinto, que todo el mundo lo sabe dentro del edificio. Es una obligación tener su mascarilla y no me pareció absurdo el actuar de esta persona. El trabajador de nacionalidad ecuatoriana y con 10 años de residencia en Chile, terminó policontuso y con múltiples lesiones de tipo cortante. Las heridas son una con cuatro coseduras, aquí tengo dos, tres con cada una coseduras, aquí me sacó un pedazo de carne, tengo dos coseduras también, y golpes, bueno, como verán aquí en la espalda, en la frente, no duele mucho la cabeza todavía. Orlando Luna es casado y padre de tres hijos. Vos denuncia que en los últimos días ha recibido amenazas de parte del agresor, sujeto que aunque quedó con prohibición de acercarse a la víctima, vive en el mismo edificio donde trabaja el consejo. Miedo de lo que llega a pasar, de lo que me llega a pasar, en vista de que la persona me ha amenazado, está averiguando dónde vivo. Tengo ese miedo de que saliera de la casa y encontrármelo aquí o que me mande a hacer algo, por la seguridad mía y por la seguridad de mis hijos, de mi familia. Quiero seguir trabajando en el edificio, pero tengo también el temor de volvérmelo a encontrar en el edificio, cosa que sería muy doloroso para mí que se volviera a repetir el mismo escenario o peor. Aunque no hay cifras oficiales, desde el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria alertan respecto de una seguidilla de agresiones en contra de conserjes, y todo para hacer cumplir con la normativa vigente. Son la primera línea en nuestras comunidades y se están viendo enfrentados a una violencia de exacerbación cuando hacen cumplir los protocolos sanitarios. Ellos están protegiendo de alguna manera a los residentes de que esta pandemia no se extienda dentro de las comunidades. Entonces hacemos un llamado realmente a la autoridad que estos hechos no queden impunes. Orlando Luna se encuentra con licencia médica y asegura que en cuanto complete su proceso de recuperación volverá a su trabajo como conserje. La primera barrera contra el COVID en las comunidades. Han pasado 30 años del concierto más trascendente tras la vuelta a la democracia. Quienes estuvieron allí esos días 12 y 13 de octubre recuerdan anécdotas y momentos imborrables del concierto de Amnistía Internacional, un hecho histórico que revisamos aquí en Archivos 24. Televisión Nacional de Chile presenta Concierto Amnistía Internacional. De alguna manera podríamos decir que la mejor música del mundo está hoy día en Chile. El 12 y 13 de octubre de 1990 el Estadio Nacional fue escenario de un concierto histórico demasiado importante para Chile. Quizás el más trascendente porque esa trascendencia no solo se valora por sus artistas sino que por su significado. 30 años han pasado desde el concierto de Amnistía Internacional al cual sus organizadores denominaron Desde Chile, un abrazo a la esperanza. Ha sido realmente un magnífico espectáculo en todo sentido. Era un evento único. Las emociones eran muchas. Un nuevo nacimiento. Uno estuvo en el escenario, el otro en la transmisión de TVN y el tercero en el público. Los tres fueron protagonistas de un concierto que habló de unidad y esperanza. Patricio Elwin había asumido en marzo la presidencia de Chile. El país avanzaba en una democracia frágil en esos años. Amnistía cumplía el sueño de tocar en nuestro país no solo para celebrar la restauración de la democracia sino para relevar los derechos humanos violados en Chile y en ese mismo recinto. El ambiente que se creó en Camarín el ambiente que hubo de compañerismo con todos los artistas que venían muchos nosotros llegamos, veníamos en el mismo avión que venían los New Kids on the Blocks. Y quizás una de las imágenes más frenéticas sea las escenas de histeria ante el grupo más popular de los 90. ¡Aquí, para el público! Hola, ¿hace cuánto rato que estás acá? A las 8. ¿Y a quién espera? ¡Aquí, a la gente! Sería impreciso e injusto circunscribir este concierto solo a ellos. De hecho, era mucho más que eso. Tocaron la primera noche y quienes los querían escuchar por la TV se quedaron con las ganas. Los que tenían menos pedigree de primera división eran los New Kids on the Blocks y fueron los más exigentes a la hora de que solamente se podía sacar al aire por las pantallas de TVN una sola canción. Pero el concierto apuntaba algo más profundo. Cuando el segundo día estuvieron Sting, Shirey O'Connor, Peter Gable. Gana de gritar solidaridad, gritar, ya basta de malos momentos. Vamos, vamos, que el arte nos va a sanear. Peter Gable tocó con los músicos de Inti y los de Sting y Rubén Blades les cedió el caballín a sus pares chilenos y así la amistad se vio reflejada en el escenario. Sting y Peter Gable eran los que yo quería ver y por eso llegué tan temprano para estar lo más cerca posible del escenario. 17 horas de música, pero decenas de horas de espera, 80.000 personas por jornada. Súper buena onda, o sea, mortal yo diría. Sensacional, compadre. Es algo único, yo creo que es muy comedor, que una a todos los chilenos y los cuatro magníficos. Amnistía había tratado sin éxito de hacer un concierto en Chile en 1988. De hecho, lo tuvo que realizar en Mendoza, pero 1990 era distinto. Mi fantástico a mano, Peter Gable. Fue una epifanía en muchos sentidos donde se mezclaba el goce de la música, que la música es algo esencial al ser humano. Una cultura de abrir las puertas, abrir las ventanas, despejar, echar aire fresco. Y Sting, el gran articulador, el británico, ya en 1987 le dedicó un tema a las Madres Detenidos Desaparecidos de Chile y esa cueca sola la rememoró en el escenario del Estadio Nacional. Ahí, en el mismo recinto de torturas y vejaciones, Sting emplazaba a Augusto Pinochet, acompañado de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. En el momento en que Sting canta, ellas bailan solas, fue algo de las cosas que todavía se me paran los pelos. Evidentemente, las heridas estaban todavía muy, muy, muy abiertas. Y eso fue el darse cuenta de que el mundo estaba mirando hacia Chile y que el mundo nos quería ayudar. Un militante de la libertad y de la paz. Y yo creo que fue poco lo que dijo en público de lo que pensaba de Pinochet en privado. Junto a estos monstruos de la música mundial estuvieron muchos más. Congreso, Inti Gimani, Los Roraldos, Jackson Brown. Recuerdo ese día muy claro y por eso guardo hasta atrás, porque 30 años después sigue siendo relevante. Donde la esperanza de un Chile libre salía al mundo. A 30 años es bueno recordar aquello, cuánto se peleó por la democracia. Amnistía terminada con los rostros de detenidos desaparecidos sobre el escenario. TVN iniciaba también con esta transmisión su camino en democracia. Porque eso buscó este concierto, ayudar a un país aún lleno de heridas. Hace 30 años, la música y el arte le dieron el más fuerte de sus abrazos a Chile para llenarlo de esperanza. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Estamos algo más tranquilos. Chile está ganando por 2 a 1 a Colombia en el Estadio Nacional en esta fecha nueva de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Con dos goles de los históricos, de los que tienen que jugar. Hablamos de Alexis Sánchez y también de Arturo Vidal. Una Colombia que comenzó atacando y generando bastantes complicaciones. Sobre todo en los primeros tiempos. A los 6 minutos nada más, Lerma anota el 1 a 0 para Colombia de cabeza. Error en la salida de Chile. Se equivoca Vegas. No marcan por el otro lado al goleador. Y convierte entonces la selección de Colombia el 1 a 0. Pero Chile se recupera. Comenzó a jugar un poco mejor. Se estabilició en la cancha. Comenzó a presionar. Comenzó a tener el balón. Apareció Alexis Sánchez. Aparece Vidal. Aparece también Charles Aránguiz. Y se consigue el empate en una jugada por revisión de VAR. Ese VAR que nos complicó allá en Uruguay. Esta vez nos ayudó en una dudosa jugada con Arturo Vidal en el área. Que se fabrica una jugada. Es penal. Lo sanciona el juez del partido. Y el propio Rey que anota a los 37 minutos el 1 a 1. Y luego Chile a los 41. Con buena actuación. Con una buena salida. Pase de Pinares. Unos rebotes por ahí que quedaron en el área. Que los captura todo Alexis Sánchez. Para los 41 poner entonces el 2 a 1. Que nos da algo de tranquilidad. Quedan 45 pero Chile está jugando de buena forma. Debió haberse expulsado James Rodríguez. Por una fuerte patada. Una fuerte entrada a Alexis Sánchez. Que fue solo tarjeta amarilla. Pero si lo revisa el VAR. Como ahora algunas jugadas son para revisar en el VAR. ¿Por qué no lo revisaron esta? Era para la roja. Para el jugador del Everton de Inglaterra. Para el jugador número 10 de la selección de Colombia. Entonces, tranquilidad. Chile está ganando 2 a 1. Los invito ahora a revisar el compacto de Argentina. Que tras 15 años subió a la altura de La Paz. Y consiguió una victoria. Por 2 a 1. Las clasificatorias. Esta es la segunda fecha. Con Marcelo Moreno Martins. Anotando el 1 a 0 para Bolivia. Y ahí comenzaban los fantasmas de siempre de los argentinos. Con la altura, con las complicaciones. Jugar a 3.600 metros. A los 45. Va a venir el gol del compañero de Alexis. El compañero de Vidal. Lautaro Martínez. Mal despeje de José María Carrasco. Para el 1 a 1. Rebote. Y lo consiguió el goleador del Inter. Y a los 34. Joaquín Correa. El hombre de la Lazio. Jugada de Messi. Pase de Lautaro Martínez. Y por entonces, el 2 a 1. Argentina consigue un triunfo en la altura de La Paz. 11 partidos por clasificatorias. Además, de 5 derrotas y 2 empates. No ganaba desde el 2005. 2 a 1 con goles de Luciano Figueroa. Y Luciano Galetti. Entonces, ahí está el triunfo. De la selección albiceleste. Dejamos un poquito las clasificatorias de lados. Vamos al terreno local. Porque Gustavo Quintero, el nuevo técnico de Colo Colo, debuta en el Monumental mañana ante Unión Española. El Casille sigue penúltimo. Y confirmaron, lamentablemente, una nueva lesión de Matías Fernández. Poder llegar lo más lejos posible en este torneo. Y sí, el año que viene, pelear el campeonato. Gustavo Quinteros tiene los objetivos claros. Colo Colo es un grande y no puede estar penúltimo en el torneo. Es dura la situación que pasamos. Así que la primera misión es la siguiente. O sea, levantar un gigante desde abajo y ponerlo en el lugar donde debe estar. Y la tarea comenzó hace una semana, aunque no como el nuevo cuerpo técnico Albo lo hubiese esperado. Empate a dos en el puerto frente a Coquimbo. La era del nacionalizado boliviano comenzó su mando. Ahora toca a debut en casa. En el Monumental, Colo Colo debe hacerse fuerte. Y necesitamos, obviamente, los tres puntos. Gabriel Costa y el plantel lo saben. El equipo de Ronald Fuentes será un duro apretón para comenzar a zafar de esto. Hoy día se van a la B. Están sentenciados los que viene a buscar hoy día. En el Estadio Monumental deben volver a los triunfos. Bajar al tercero en la tabla puede ser el golpe anímico que necesitan y para ello están trabajando, pero todo en secreto. Se quiere siempre con la... No te puedo decir mucho porque mañana jugamos y, bueno, no te puedo estar dando detalles porque si no, los contrarios van a estar escuchando. Colo Colo va por el repunte. De la mano del jefe nuevo en Macul quieren olvidar al fantasma de la B y por qué no ilusionarse con cupos a copas internacionales. Y en Europa se encienden las alarmas en la disputa de la Nation League en la Copa UEFA. Cristiano Ronaldo, el hombre de Portugal, el capitán, el hombre de la Juventus, dio positivo por coronavirus. Estuvo cerca de convertir ante Francia este domingo, pero CR7 y Portugal finalizaron a cero en su visita a París. Horas después, Cristiano subía esta fotografía a redes sociales. Unidos dentro y fuera del campo. Sena junto a sus compañeros y test PCR de rigor que trajo un resultado insospechado. Cristiano Ronaldo fue liberado del trabajo de la selección tras una prueba positiva por COVID-19, por lo que no se enfrentará a Suecia. Cristiano Ronaldo, el futbolista de la Juventus, ha dado positivo por coronavirus. El resto de sus compañeros fueron sometidos a nuevos exámenes y todos dieron negativo. CR7 es asintomático, pero fue liberado de su selección. Va a ser importante para la Juventus la baja del atacante. Y claro, en este 2020, solo Robert Lewandowski, con 30 tantos, ha convertido más goles que CR7, que lleva a 28. El astro de la Juventus se perderá el próximo duelo de la Vecchia Señor ante el Crotón el sábado por el calcho y es duda ante el Dínamo de Kiev por la Champions el próximo martes 21 de octubre. Pero todo indica que volverá a estar disponible para enfrentar al Barcelona por la segunda jornada de la Liga de Campeones y en donde se volverá a ver las caras con Lío Messi, su gran rival. Con esta información y sobre todo con la esperanza de que Chile pueda ratificar el 2 a 1 en la segunda parte en el Nacional. Nos despedimos del bloque deportivo del día de hoy. Pausa, pero usted continúa informándose en 24 Horas Central. Que esté muy bien. Buenas noches. 24horas.cl Faltan solo 13 días para el plebiscito y por cierto, todos necesitamos estar informados. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las medidas sanitarias? Y tantas cosas más. Por eso en 24horas.cl tenemos el especial Chile Elige Noticias Minuto a Minuto, información de servicio, análisis de datos. Todo esto lo encuentra en nuestro portal de noticias24horas.cl Con esta información estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por estar junto a nosotros. Siga nuestra sintonía. Ya llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. No se lo pierda. Que tenga buenas noches.